Hemos vuelto. Nacho. Hola. Nacho, se va a hacer un bonus. Quiero que sea breve. Breve. ¿Vale? Entonces, si te parece... Luego yo ya me he extendido un poco. Sí. Una hora. Una hora. Pero ¿quién no se escucha un podcast de una hora? Yo. Sin ir más lejos. ¿Tú tampoco? No. Que levanten la mano la gente que se escucha un podcast de una hora. Hombre, estaban aquí todos, o sea que no les ha quedado otra. No les ha quedado otra, Juan Ignacio. No han tenido posibilidades de no escucharlo. No han tenido opción. No han tenido opción. Porque pese a los repetidos intentos que yo he hecho, de que esto durara menos de una hora, tú has hecho caso omiso a todos ellos. Entonces, ¿quieres indagar...? Yo ayer me escuché un podcast de tres horas. ¿Qué me dices? ¿Quieres indagar un poco en por qué esta gente está haciendo el amor en kebabs? ¿Les puedes dar el micrófono para que lo expliquen ellos? Por la confianza que tenemos, ¿eh? Porque parezco Raúl Clima de repente. Por la confianza que tenemos porque con otras personas desconocidas no me atrevería. Pregúntale, pregúntale. Pero con Ana... Ah, nos habéis traído salsa de kebab. A ver lo que es la salsa. Abundante, además. Ah, buenísimo, buenísimo. Qué lindo. Es casera. La hacen en un kebab que hay arriba de mi casa. ¿Cómo que hay un kebab arriba de tu casa? No, a ver. Yo vivo en un pueblo. Entonces, ahí, como una cuesta arriba... Ah, vale, vale. Que no es que tú vivas en el sótano de un kebab. No, vale. Vale, vale. Sería... Vale, vale, perfecto, perfecto. Y la hacen casera y está muy buena. Está riquísima. Y vamos a traer el kebab, pero la economía no permite. Pero es ahí donde hacéis... No, yo tengo otros. ¿En cuántos kebabs habéis quedado? Hemos ido a tres o a cuatro ya. Sí, cuatro o más. Pero oye, ¿en todos hacéis el amor? Le va a dar a esta muchacha. Hay algunos que te llaman amigo. Hay algunos que te llaman amigo. Claro. O sea, si no me llaman amigo, yo cojo la puerta y me voy. Pero entonces, ¿estáis haciendo el amor o no? ¿Qué es lo que a mí me importa? En un kebab no. Ah, vale, pero por ahí sí. Vale, vale. Mucho más salubre. Mejor, mejor. Mejor. ¿Juan Ignacio? Esto es precioso. Gracias por traernos estas muestras de todos los kebabs donde habéis quedado. Que sea una prueba de vuestro amor. ¿Perdón? Se está saliendo un poco. ¿Juan Ignacio? Bueno. Juan Ignacio, creo que ha sido perfecto así. Yo creo que sí. Ha estado fuera de lugar, pero ha sido corto. Que es lo que todos queríamos. ¿Lo dejamos aquí, Juan Ignacio? Esto es precioso. Un fuerte aplauso de nuevo a esta pareja. Que quedan kebabs. Un fuerte aplauso para esta mujer que ha pasado la noche ayudando a su hermana para traer al mundo a un bebé. Esperamos que ese bebé... No ha hecho nada. Esperemos que ese bebé... Que ya no ha hecho nada. Venga pronto. Que ya no ha hecho nada. Ha mirado, ha mirado. Ha dicho, buf, buf, vaya fregado, ¿no? Buf, buf.